VULCANÓLOGOS Para tomar muestras del material expulsado por el volcán en los últimos días Según precisó el vulcanólogo de la Red Sismológica Nacional, Gino González Tratar de tomar datos de la ceniza eructada en estos días Inclusive tratar de buscar ciertos tipos de roca que nos ayuden a ver Qué tipo de magma está saliendo del volcán, cuáles son las condiciones de ese magma La cantidad de muertes en carreteras en los primeros 10 meses de este año Ya igualó la del todo el 2013 Según informó el propio director de la Policía de Tránsito, Mario Calderón Un joven que murió electrocutado al sur de Buenos Aires Se convirtió este martes en la tercera víctima fatal de un temporal de lluvia y viento Que asustó cuatro días el centro de Argentina Y dejó campos anegados así como miles de damnificados Necesitamos mercadería, leche, no se puede salir de ahí Colchones, frazada que se mojaron Pero nadie viene a ayudar